Música Viva los guerrilleros de pesquistas, viva la sociedad revolucionaria en Paraguay, mueran los jueces sindicales corruptos, bandidos, mueran los políticos corruptos, bandidos. Lo que deberían estar investigando son los crímenes de la fuerza de tarea conjunta que han matado a Isaac Arce. Y sin embargo se convierten en cómplices el Fiscal General del Estado, el Ministro del Interior, el Presidente de la República y los fiscales que supuestamente investigan al MP. El Fiscal Delfino, un bandido que ha estado traficando armas justamente con los miembros de la Corte de Prueba de Justicia. Esos son los que nos investigan, esos son los bandidos que están en contra de la lucha popular en Paraguay. Gracias. 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 Gracias.